qué tal amigas y amigos de las botargas espero que se encuentren muy bien el día de hoy ya que estaremos jugando fall guys este nuevo juego de revolver digital que salió en agosto del 2020 y yo soy el fitur en el día de hoy louis estaremos enseñándoles un poquito del gameplay y de por qué lo deben de jugar y miren lo voy a dejar esto muy claro desde el principio este un juego gratis un juego gratis si tienes playstation plus entonces no sé qué más pretextos quieran buscar es un buen juego familiar un juego que puede jugar con la novia con el esposo con él con quien ustedes quieran esto fue muy divertido que te puede empezar a relajar y la dinámica es básicamente es una carrera de botargas si bueno si nuestro público es alrededor de los 30 años se podrá recordar esta épica agarra de botargas en otro rollo en el canal 5 de la ciudad de méxico probablemente lo ubicarán es básicamente la misma dinámica entonces el día de hoy con el señor paloma yo soy ese en el medio vamos a empezar esta primera campaña es muy sencilla vean nomás el que atascadas la gente o sea cualquier parecido con el metro de la ciudad de méxico es pura coincidencia al final de cuentas esto solamente se trata de encontrar la puerta correcta entonces aquí la táctica que estoy utilizando es quedarme atrás no ser el primero y ver quién se equivoca primero de aquí me estoy jugando y me equivoqué pero bueno ahí van todos atascados lo bueno que también es dentro de los lugares es que no te atoras tanto y vean ahí ya empiezan a caer todos así de atascados y correr a correr y la dinámica muy sencilla son empiezan siendo 60 jugadores y se van a ir descartando poco a poco aquí como pueden ver solamente calificamos 40 y los otros 20 pues con la pena se van a sus casas e inician otra vez hay una años muy bonita de cómo los votan adiós normalmente el primer juego es relativamente sencillo no me voy a confiar entonces vamos a ver qué nos toca es así siempre es random entonces no necesariamente te va a tocar el mismo orden sin de que juegas es algo muy muy bueno porque le da cierto dinamismo al juego es un juego en línea hay que tener buena conexión buena conexión entre comillas tampoco te pide tanto se pueden ver tampoco son como súper texturas que tenga que estar cargando el juego a cada rato es algo muy plano pero no por ende tiene que ser malo simplemente es algo rápido divertido y cumple con la dinámica entonces en esta ocasión tenemos que pasar de una plataforma otra sin caernos y en la parte superior derecha pueden ver que se van a eliminar 16 hasta que no se vayan esos 16 no podremos ir avanzando aquí la táctica es simplemente quedar y pasarte de una plataforma a otra no andártela jugando yendo de derecha a izquierda de así hasta el fondo no yo solamente puedo dar otro y más vale la seguridad y bueno es igual les sigo comentando espero no perder son cinco juegos si tú pasas los cinco juegos te ganas una coronita esa coronita la puedes utilizar como una moneda ahí ya pasamos ya se fueron esos 16 pobres almas entonces esas coronas te sirven para comprar atuendos igual cada vez que tú juegues aunque vayas perdiendo vayas perdiendo en el segundo juego en el tercero recibes monedas la moneda del juego y también te sirve para comprar trajes e igualmente igual cuando vas subiendo el nivel vas disfrutando cosas el puesto que yo ya soy una paloma empieza haciendo una simple botarrita como un frijolito este este juego es muy bueno el slime cliente es es difícil porque va subiendo la brea y sabría si te confías mucho pues te mata entonces no solamente llegar a la meta sino también hacer rápido todo este nivel de plataformas para que no te no te mueras la aleta mi palomita ahí va vamos como les digo ahí todos van de atascados simplemente no es el hecho de que seas bueno jugando a plataformas como un mario 3 por ejemplo es simplemente que la gente a tuve todos los monitos quieren ganar y les vale que estés ahí entonces te aplastan no está muy divertido la verdad entonces y no bueno ya no voy a caer ahí si se están fijando ahí va subiendo entonces tengo que aplicarme porque no quiero morir y también saltar con tanta gente y no chingado a ver ah no no voy a morir 1 2 3 ahí está ya estoy a nada solamente pasan 19 entonces ah no creo que muchos están cayendo aquí entonces espero no caer ya no bueno ya ya me caí entonces aparte la musiquita es muy tipo splatoon soy soy fan de eso y ya pasé vamos esto es relativamente sencillo esto como chicle cae en el piso hace ser un poquito más resbaladizo y es solamente paciencia así pasamos ya ya calificó uno ahí estamos los otros y no quiero morir mira este pasamos vale que te pasa suéltame aquí ven la verdadera maldad de las personas o sea ese frijolito nada más que ahí miren ahí está nada más quiere matar ahí qué le pasa no ya agarró ese frijolito no se pasó se pasó lo mató en este tipo de juegos es cuando ves la verdadera el verdadero comportamiento de las personas en la sociedad seguramente él es un gallán pobrecito al que lo mató bueno así es el juego vamos a ver qué nos toca ahora tiptoe ah este también es divertidísimo normalmente el tiptoe ya sale en los niveles más finales los últimos niveles por su dificultad aquí básicamente no puedes ver el camino tienes que irte la jugando entonces vamos a ver aquí vas ahí sin temerla la atinamos vamos a ver cómo nos va y ya se cayó ese entonces y ahhh acá si te caes no te mueres solamente inicias este desde el principio pero ahí también la gente te empuja vale aválsale no también te agarran suéltame suéltame ahhh nadie se quiere aventar entonces ehhh no sé si sea por acá no ahhh no ya voy súper atrás no voy a perder entonces y creo que ya llegaron sí ya encontraron el camino lo dejaron hasta el último ahhh no importa perdimos pero es divertido entonces aquí van a ver cómo tristemente me van a botar no sé, no sé, no sé adiós ahhh adiós perdimos llegamos al cuarto nivel pero bueno el punto de este juego es que es bastante divertido y bueno rápidamente vamos con una oportunidad más para ver si podemos llegar al quinto nivel el ansiado quinto nivel voy a ser honesto con ustedes nunca he podido llegar, he llegado al quinto nivel pero nunca he ganado entonces espero que estés a la buena esta animación donde vas así como botando en el aire está muy bonita me recuerda mucho a la animación de Fortnite cuando empiezas el juego la ventas del autobús pero al final de cuentas este es un Battle Royale entonces es la misma dinámica por así decirlo es una competencia en línea con varias personas solamente que hay en esta ocasión pero plataformas la verdad mis respetos para que se le haya ocurrido esto vámonos aquí tienes que ser rápido porque como pueden ver y nada, vean es que que si te quedas atrás el poder de las masas hace que pierdas entonces no te puedes retrasar digo no soy un maldito como el otro frijolito que anda empujando a la gente pero quítense quítense de mi camino nueve más para acá creo que voy a siento que a mucha gente se le complica este nivel en particular aunque sea de los primeros ese simple hecho de ponerse de acuerdo y no entrarle a la Task y no sé si se cayó bueno, mi modo y no ya no llegué y así va a caer hola, hola bueno, también hay burlas bueno, ya me meto tampoco hay que jugarle al vivo pasamos pueden agregarme a Playstation Midboard y ahí igual y jugamos bueno, solamente a Fall Guys igual a otro tipo de juegos agreguenme es Luis-mrllz ahí se los dejo para que me agreguen y juguemos y seamos felices espero que no me toque un juego de equipo la verdad en equipo es es malo no es que sea malo simplemente no me gusta mucho y vea Jinx aquí es escapar de el infectado simplemente hay un leproso y tienes que escapar hay un leproso amarillo o un leproso azul si eres de los últimos ganas o más bien el equipo que tenga menos leprosos gana hay que solamente esperar a ver nos quedamos esperando en esta ruedita ahí vamos lo voy a agarrar y ahí está el leproso de los nuestros el amarillo cada vez hay más azules creo que ya va perdiendo mi equipo podrá ayudarles a estorbar pero creo que ayudas más quedándote lejos de los leprosos azules vamos perdiendo o sea me gusta ya no ahí ya ya llegaron azules ah me tocaron no estamos perdiendo no quiero perder no 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 llegar restos y ya te tocamos ah agárrenlo no y creo que vamos a perder no te queda uno uno y uno qué será qué será dónde está dónde está ah ya perdimos pero bueno hasta aquí le dejamos amigas y amigos espero que les haya gustado este video y déjenos sus comentarios agréguenme y síganos en facebook como 30 gamers también tenemos ya instagram vean los otros videos cada vez le estamos metiendo más este más emoción nos da un gusto hacer estos videos le metemos más producción a todo pero sin más y más se los agradezco nos vemos en la próxima jueguen fall guys nuestra calificación es de muy divertido entonces jueguenlo nos vemos en la próxima bye y Gracias.